¡El Oni! ¡Oniuco! ¡El Oniuco! ¡No le de ese Oniuco! ¡A ese tampoco! ¡Hombre! ¡El Agachini! ¡El Agachinito guay! ¡El Agachini va a ir de palé en palé! ¡El Agachini! ¡Pues te ha lucido Agachini! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Joder! Ponyu Colternita Lo llamaban Ponyu Colternita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Segui Rompe esto, anda Hemos vuelto a ser Ponyu Colternita Esta gente va de palé en palé, ¿no? Perfecto, tú Un palé y una hostia Por el mismo precio ¿Alguien ha agachado? No, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a por la otra ahora A ver ese chungo A ver ese chungo Y esta porque la veo Caída equilibrada No? Bueno, no me han quitado la devoradora Si aguantamos un poco más Si aguantamos un poco más No, no, no No, no No, no 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 Ya lo han visto Ya lo han visto No 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 Ya lo han visto Había quedan parejos ¿Cuántos pales hay aquí en este mapa, tío? Es increíble joder, no le das venga, que queda un palé aquí llámele se estaba moviendo algo y te he visto ahí las coletillas tenemos detrás a alguien no 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 y no le doy, tío creo que hay alguien por ahí que está llorando debería ser yo pero no lo soy es un malta que ha muerto no 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 ahora aquí no hay gancha tengo aquí otra ¡Uah! 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 Fermeínías para el gancho. ¡Qué pena la devoradora! Oye, ¿se ha dejado morir? ¿Qué ha pasado? La otra se ha dejado morir. Joder, tenía que organizar la trampilla en el otro. Bueno, pues no está mal, porque el Oni se me da fatal. ¡Casi dos quesitos! ¡Me deja sano nadado, Oniuko! ¡Venga, gente! ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!